¿Quieres saber lo que tienes que comer antes, durante y después de tu entrenamiento? En este vídeo voy a explicarte el pre, el intra y el post entrenamiento. Antes de entrenar es muy importante ingerir una dosis correcta de hidrato de carbono, ya que el hidrato de carbono es la principal fuente de energía de nuestro organismo, almacenado en forma de glucógeno hepático y sobre todo glucógeno muscular. Este hidrato de carbono tendrá que ser de absorción media para llenar los depósitos de glucógeno muscular a la máxima eficiencia. También es importante la cantidad de grasas cardiosaludables que ingieras, ya que la grasa cardiosaludable es muy importante para la generación de hormonas esteroideas y para la obtención de ATP, ya que un gramo de grasa equivale a 9 kilocalorías y en cambio un gramo de proteína o de hidrato de carbono equivale a 4 kilocalorías. Pero no todo es un factor cuantitativo, no todo son las calorías. Hay un factor de bioenergética de especificidad metabólica o cualitativo que nos indican que el hidrato de carbono es la principal fuente de energía, por lo cual será muy importante en nuestro pre-, intra- y post-entreno. Otro de los macronutrientes que es muy importante ingerir antes y después de entrenar son las proteínas. Justo después de entrenar se establece lo que se llama ventana anabólica. La ventana anabólica dura desde el minuto cero post-entrenamiento hasta las 3 horas y en este tiempo es cuando el músculo es más sensible a la captación de aminoácidos de las proteínas. También es cierto que hasta las 48 horas se establece esta sensibilidad de captación de aminoácidos por parte del músculo pero va perdiendo efectividad a medida que pasa el tiempo y cuando llegan las 48 horas ya desaparece esta sensibilidad. También un aspecto que tenemos que tener muy en cuenta es que no sólo mejora esta sensibilidad de captación de aminoácidos por parte del músculo esta síntesis o lo que es lo mismo aumenta la síntesis de proteínas contractiles, también aumenta su degradación por ese trabajo muscular que hemos hecho, por esa agresión positiva pero agresión que hemos hecho al músculo. Ingerir hidrato de carbono y proteína antes y después de entrenar va a hacer que aumente la tasa sintética fraccional o lo que es lo mismo la síntesis de proteínas. Además también ayudará a potenciar la respuesta anabólica y todo esto hará que tu recuperación muscular, la construcción de masa muscular sea mejor por lo cual tonificarás más, muscularás más y te recuperarás mejor. Algo importante a tener en cuenta son las vitaminas del grupo B ya que están directamente relacionadas con la obtención de energía por el metabolismo de los hidratos de carbono. Como ves, independientemente cual sea tu objetivo, si quieres tonificar, si quieres aumentar masa muscular, si simplemente lo que quieres es mantener la masa muscular que tienes, si eres hombre, si eres mujer, tengas la edad que tengas, tener una estrategia nutricional adecuada te va a servir para que todo el trabajo que hagas en tu entrenamiento sea mucho más eficiente y tengas resultados mucho mejores y de manera más fácil.